Les puedo mostrar que se jodió de mi carro Pistones sin compresión Válvulas Cilindrada Intercooler Miren lo que yo tengo que comprar en mi carro Es literalmente esto Todo esto Por donde pasan los pistones Y creo que también El rotor del pistón O sea lo que hace girar el bearing del pistón Porque uno de estos Uno de esos se jodió El pistón En la parte de abajo en la base Tiene un Se le llama bearing No se como se le diga en español Que hace que gire El pistón Que haga el funcionamiento que debe hacer En el mio Ese bearing Al no tener aceite Se Como se dice Wear out Se 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 aisló Esa es la palabra perfecta Aisló Y al aislarse Ya no tenía la misma Se rozó contra Contra el otro metal Y ya no tenía las mismas Dimensiones El mismo tamaño Y al no tener el mismo tamaño Se empezó a A joder Más la máquina Más la máquina Hasta que se torció Literalmente se torció Completamente Entonces tengo que comprar nuevamente Todo esto De cuatro cosas Y creo que Un bearing de esto O creo que los cuatro Creo que tengo que cambiar Literalmente toda la parte De De los pistones Donde van los pistones Y la Y la Y donde van A O sea Esto es la parte de arriba Esto es la parte de arriba La parte de abajo Hay un tren Una Es como un Pedazo de metal Una barra En donde van Pegados los pistones Y va dando la vuelta Esta barra Y esa barra También está jodida Ah esto Esto Árbol de blevas Este es lo que tengo que comprar Esto Y esto Horrible Lo sé Mira turbo